La jornada, hemos invitado al profesor Juan Monjo, que además ha participado en el equipo de investigación del proyecto Refavip, y le hemos pedido que haga las conclusiones y que cierre la jornada. Juan. Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias a Ignacio por esta invitación y al Instituto, estoy encantado de volver por aquí de tanto en cuanto. Y además estoy encantado con la jornada, he estado todo el día escuchando y aprendiendo mucho, y en efecto he llegado a una serie de conclusiones que me parecen interesantes. La primera es que por fin estamos pensando en el edificio como un paciente, como si fuésemos médicos, tenemos un paciente, que en nuestro caso es el edificio, y lo estamos analizando de arriba a abajo. Yo es un tema que vengo diciendo desde hace mucho, que la investigación en el mundo de la edificación se tiene que parecer a la investigación que hacen los médicos, que los médicos lo que hacen es hacer seguimientos de los pacientes, y en función de los resultados van llegando a conclusiones que después aplican en los siguientes. Nosotros debemos hacer lo mismo. De hecho, muchos arquitectos lo hacen solo con sus propios edificios y observan a ver qué errores tienen y tratan de corregirlos, pero la monitorización del edificio es considerar al edificio como un paciente y estudiarlo de arriba a abajo. Unas veces es una radiografía instantánea, otras es un seguimiento con esa monitorización, pero esa para mí es una conclusión importante. Creo que estamos en el buen camino. Monitorizar los edificios es una operación importante y no solo, por supuesto, para analizar el funcionamiento energético, sino para estudiar todos los problemas mecánicos y físicos que tienen el edificio, movimientos, grietas, problemas de humedad, todo este tipo de problemas los podemos estudiar a base de hacer un seguimiento de los edificios adecuados. Primera conclusión. Segunda conclusión, ya entrando en el campo de la monitorización para estudiar el comportamiento energético. El usuario. El usuario ha salido ya muchas veces. Es, entre comillas, el gran enemigo de la monitorización porque es el que nos estropea todos los estudios. Entonces, tenemos varias opciones ante el usuario que han ido saliendo también. La primera es no tenerlo en cuenta. Eso sería lo equivalente a matar al mensajero, cosa que no tiene ningún sentido, con lo cual no vale la pena. Ya estamos haciendo estudios en células donde no hay usuarios. Está el objeto físico, el edificio como objeto físico, nada más. Pero el usuario es muy importante porque es el, por así decir, el rey del edificio. Es el que lo usa. El edificio está hecho para que alguien lo use. Un edificio que no se usa es un edificio muerto, que no tiene interés estudiarlo. Por lo tanto, esa primera opción no vale. Segunda opción, educarlo, que también ha salido por aquí. Educar al usuario. Eso se parece un poco a lo que hacen los médicos con los pacientes. Tratan de educarlos para que lleven una vida más ordenada, más armónica y entonces, pues, funcione mejor su cuerpo. Nosotros podemos hacer lo mismo con los usuarios y creo que esto puede funcionar. Es, supongo que muy complejo, muy a largo plazo, conseguir que el usuario cierre la persiana cuando hace sol o baje el toldo o cierre las ventanas, etc. Sobre todo cuando hablamos de funcionamiento energético, que evidentemente el usuario es fundamental. Segunda opción, por lo tanto, que creo que debemos empezar ya. Es decir, se pueden hacer cuando se hace un edificio nuevo, pues, enseñar, dar las normas, etc. Todo esto es útil y es bueno para el usuario y a la larga aprenderá. Lo que pasa es que cubrirá una parte del espectro de la aleatoriedad de la incidencia del usuario. Tercera opción, tenerlo en cuenta. Es decir, saber que el usuario está ahí y, por lo tanto, hay que estudiar y monitorizar el edificio teniendo en cuenta la variable usuario. Eso, la manera más fácil, son los laboratorios vivos, el Living Lab. El Living Lab es esto, pero el Living Lab tiene que ser a base de que el usuario no sepa que le están monitorizando, porque si el usuario sabe que le están monitorizando, probablemente actuará de una manera diferente. Por lo tanto, el verdadero Living Lab es un edificio que se construye y, cuando se construye, se monitoriza por todas partes. Y después la gente entra a vivir y hace la actividad normal. Eso nos puede ayudar mucho. Y, por último, está la estandarización del comportamiento del usuario. Que, aunque no es fácil, evidentemente, pero también creo que es posible. Es decir, establecer una serie de usuarios tipo. Entonces, según el edificio, según la zona, según el clima, según la geografía, pues el usuario ha actuado de una manera u otra. Y se puede establecer una lista de, por decir una tontería, diez tipos de usuarios, en función de todas estas variables. Y esto nos ayudaría a monitorizar, teniendo en cuenta esa variable, esa tipología de usuarios. Por lo tanto, el seguimiento con usuario tiene que ser educarlo, considerarlo y, en todo caso, estandarizar los tipos de usuarios que puede haber. Y ya la última conclusión, que me parece que puede salir de estas jornadas, es que estamos todos o estáis todos haciendo análisis, monitorización, seguimiento de unas mismas variables. Y, casualmente, casi todos estáis todos, en distintos edificios y por distintas vías, pero al final todo el mundo hace lo mismo. Pero no hay una coordinación entre los distintos agentes que hacen el análisis. Y yo creo que sería bueno. Entonces, lo que yo propondría, como una conclusión importante, es que se pensase en establecer unos protocolos para monitorizar, en función del tipo de edificio, del tipo de usuario, del objeto de esa monitorización, protocolos que pueden llegar a ser norma. Se podría hacer una norma UNE, por ejemplo. Es posible que ya exista alguna norma CEN, lo desconozco, seguramente vosotros lo conocéis mejor, o exista alguna norma ISO donde se diga cómo se miden las cosas. Es igual que hay una norma UNE para hacer una prueba de carga, por ejemplo, y se dice exactamente cómo los pasos que hay que dar para hacer una prueba de carga, que en el fondo es una monitorización del comportamiento mecánico del edificio, pues puede haber o podría haber una normativa que sería un protocolo de cómo se debe hacer esta monitorización. Entonces, yo animo a los investigadores en este campo, empezando por los propios del instituto o de las universidades o todos los que estáis aquí, desde luego el propio CIEMAT y todos los institutos que se dedican a esto, a que traten de analizar lo que se ha hecho en todos los distintos organismos que han investigado o que están investigando en monitorización y ver de obtener un protocolo, una norma que pueda servir para que a la hora de seguir haciendo la monitorización, que, como digo, yo creo que se debe seguir haciendo, pues se haga de una manera armoniosa, normalizada, protocolar, para que los resultados sean equiparables y no diga, pues a mí me sale gris oscuro y a ti te sale gris claro y hemos estudiado lo mismo, ¿no? Y pues probablemente porque no hemos aplicado exactamente al mismo protocolo. Yo veo, por lo tanto, estas serían las conclusiones que yo pondría. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan. Gracias también a todos los ponentes, a todos los participantes en esta jornada. Gracias a los organizadores también de la jornada. Y nada, damos por clausurada la jornada y tomaremos en cuenta las recomendaciones. Muy bien. Chao.